Si, los trajes de todos los bachilleros salen, vamos a tenerte a ver como lo salen, en realidad... Cómo no quererte, es inevitable, nadie se resiste a sentir amor... Cómo no quererte, cómo no adorarte, si cuando llegaste aquí todo cambió... Cómo no adorarte, como primavera, por el sueño de tu color... Cómo no quererte, llamarte chiquita, si son tus ojitos los que me iluminan... Cómo no quererte, llamarte a mi manera, si en cada beso tuyo tu alma me entrega... Cómo no quererte, si eres dos días, tú sin duda alguna me has dado alegría... Cómo no quererte, si en cada caricia, se queda plasmada la esencia de tu vida... Cómo no quererte, si eres mi vida, lo que vas a dar a este corazón... Cómo no quererte, si eres mi vida... Cómo no quererte, si eres mi vida... Cómo no quererte, llamarte chiquita, si son tus ojitos los que me iluminan... Cómo no quererte, llamarte a mi manera, si en cada beso tuyo tu alma me entrega... Cómo no quererte, si en estos días, tú sin duda alguna me has dado alegría... Cómo no quererte, si en cada caricia, se queda plasmada la esencia de tu vida... Cómo no quererte, si eres mi 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 vida...